La movie baby Tu no me necesitas, ya sé que tú lo sabemos Estrané un momento, ¿por qué nos vemos? Quiero de este, de este, de este, de este Inamorarme, pero no lo veo, la sé Después tu falla y ya no te andas Otra verdad, ¿por qué no sé explicar? Tú no sé qué, sé que no vas Tengo malas miradas, pero no tan encaradas Recuerda cuando contigo vivía, pero no me necesitabas Tengo malas miradas, pero no tan brincadas Tengo la forma de río, pero no necesitabas Por ti o la vida, si te envergo yo soy tu medicina Baby, aquí es para una telepina Para preguntarte la nación divina Mami, nami, sabía que rayó Baby, aquí lo de nosotros, una nación Ey, solo me quedaba una nación Tengo malas miradas, pero no tan encaradas Tengo malas miradas, pero no tan encaradas Recuerda cuando me querías, pero no me necesitabas Tengo malas miradas, pero no tan encaradas Recuerda cuando me querías, pero no me necesitabas Tengo malas miradas, que son ambos, lo sabemos Sé que brillo en tu corazón, con calcio el tiempo Quiero llamarte, pero no puedo Quiero tenerte, pero me llego de que te conozco Llenando la vida, que son ambos, lo sabemos Tengo malas miradas, que son ambos, lo sabemos Sé que brillo en tu corazón, con calcio el tiempo Quiero llamarte, pero no puedo Quiero tenerte, pero me llego de que te conozco Tú no necesitas, que son ambos, lo sabemos Tengo malas miradas, que son ambos, lo sabemos Tengo malas miradas, pero no lo veo Llenando la vida, que son ambos, lo sabemos Tengo malas miradas, pero no tan encaradas Recuerda cuando me querías, pero no me necesitabas Tengo malas miradas, pero no tan encaradas Tengo banyak como me queris, pero no me necesitabas Tengo malas miradas Tengo malas miradas, te ignora la vida Hey, you must get my skin Oh, yo, she must get my skin QuieroWanna Tengo malas miradas, moran Tengo' ese deseo Tengo a favor ¡Suscríbete al canal!